A través de la maravilla y la imaginación sin límites, construí un mundo para los olvidados, los no amados, lo que una vez fue una tierra de alegría, ahora está convertida en ruinas por un travieso ratón. Pero la salvación viene a través de una valentía sin precedentes, amigos perdidos desde hace tiempo y el poder del pincel. Solo entonces un travieso ratón podrá convertirse en un héroe épico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruy todo en mi behalf. ¡Suscríbete al canal!